...de fuego, tienes palomas, Virginia, buen día... Buen día, Rosita, buen día a todos los escuchantes. Hoy están más escuchantes que nunca. Pero mirá vos, también, con el título que le pusimos a esta columna, Santo Cielo. Y ya lo anticipé, digo, bueno, no estamos en un museo. No, pero, es más, yo me había olvidado, y como Vanessa anotó, cuando me dijo hasta a mí me dio cositas, pero sé a qué me refiero, así que allá voy, allá voy. Suena tenebroso. Suena tenebroso, sí. Para los que no conocen la cocina de esta columna, en general emerge así muy espontáneamente. O sea, no es que yo me ponga a preparar la columna y anoto cosas, sino que yo nado entre estos temas todos los días y amo esto, entonces me aprietan el ombligo y yo me pongo a hablar. Ah, esa es una muñeca. Más o menos así, sí, sí. Te comento algo, por las dudas. Como yo estoy medio averiada, te voy a dejar conversar bastante mientras voy elaborando tu charla. Sí, perfectísimo. Yo sé que estás medio con un catarrito, así que si tenés que toser, tosé tranquila. Gracias. Y vamos viendo el cómo, ¿no? Esto de los vínculos embalsamados. ¿Por qué ese nombre, no? Y como bien decís, como de película de terror, yo recuerdo que iba a un restaurante en Buenos Aires, donde a un amigo le gustaba ir a tomar un cafecito, y tenían como supuestos gestos de elegancia, porque era un lugar muy elegante, por ahí donde está la biela, patos embalsamados, animales embalsamados, y me parecía del peor gusto, y siempre me parece, un ciervo, la cabeza de un ciervo colgando de la pared, me parece algo aberrante, ¿no? Como algo decorativo. Digo, pobre gente, la que no se da cuenta todavía de lo que eso significa. Sería como tener verdaderamente a la cabeza de la abuela colgada de la pared. Mirá, la queríamos tanto. Suena horrible, ya lo sé. Pero bueno, por esa línea va. Así como matar a un animal para colgarlo y creer que eso es estético, y nos damos cuenta todos de que es horroroso, o por lo menos nos vamos dando cuenta cada vez más. Hay vínculos que están en nuestra vida que han quedado embalsamados. Si la imagen es muy extrema, voy a recurrir a otra que es menos extrema, que contaba un profesor de psicología cuando hablaba de estas cosas. Hablaba de un perro que tenía unos amigos de él, que era de esos perros grandotes de policía, el pastor alemán, y que el perro tenía la costumbre de ir hasta la puerta y darle la pata a la persona antes de que entrara. Entonces ya cuando estaba viejito era como un robot. Clic, 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 iba despacito, despacito, y daba la pata como si quien abre una puerta que hace ruido, ¿no? Pero seguía haciendo los mismos movimientos, pobrecito, porque bueno, era su hábito, su mecanicidad y su manera de expresar el amor. Posiblemente ese perro, a pesar de todo, aunque sus movimientos fueran mecánicos, porque fue lo que aprendió a hacer, su corazón estaba bien vivo cuando daba todavía esa pata así, como haciendo ruido en la bisagra. Y en cambio, en nuestra vida, hay vínculos que quedan embalsamados o como ese perro, mecanizados. ¿Por qué sucede esto? ¿De qué estoy hablando? El cerebro humano, muy en particular el cerebro humano, que es tanto más complejo que el de cualquier otro animal, porque también nosotros lo somos, como solemos comentar, el animal humano tiene el cerebro más complejo que existe sobre la faz de esta tierra, porque tiene, se dice triúnico en neurociencias, porque se fue armando capa sobre capa como un repollo sobre el cerebro del reptil que tenían los dinosaurios y que tenemos adentro y que se expande hacia la médula espinal, el cerebelo y todo eso. Sobre eso más primitivo se montó el cerebro del mamífero que tiene nuestro perro, nuestro gato y nosotros que somos mamíferos. Y sobre ese cerebro, evolutivamente se fue generando la corteza cerebral, que tiene la complejidad del pensamiento, de la abstracción, del poder imaginar y prever el futuro. Entonces, gobernar ese cerebro, te diría que es, para mi criterio, la gran tarea de la humanidad como colectivo y la vida personal de cada uno de nosotros, porque es gobernar algo muy complejo. Nos fue dado algo así como, en vez de administrar un pequeño negocio de pueblo, un hipermercado en esa complejidad. Y hacemos lío porque no sabemos cómo administrar nuestra furia, nuestra imaginación, nuestro amor. Entonces, desde nuestra imaginación, por ejemplo, el uso desbordado genera altísimo porcentaje de miedo en nuestra vida. imaginar lo que podría llegar a pasar, que sería otra columna, lo que podría llegar a pasar, Vanessa Natala, por favor. Exactamente. Esto del miedo por lo que podría llegar a pasar es específicamente del humano. Está en su imaginación. El animal se asusta de un ruido, se asusta de algo concreto. Y nosotros nos autoasustamos en todo caso, ¿no? Entonces, la corteza cerebral, cuando el animal que hay adentro nuestro odia, porque tenemos capacidad de odiar, y es parte del equipo, en el resto de los animales no hay odio, pero sí hay defensa de territorio e ir a atacar a lo que podría ser el enemigo. En el animal, en el perro, se arma una gresca de perros, que a veces son terribles. En el animal humano se pone una bomba, se hace un ataque terrorista. Así de complicado es administrar este cerebro. Punto número uno, es esto que traté de explicar lo más, ojalá lo más claramente posible. Punto número dos. Para poder administrar esa complejidad, como la naturaleza se dio cuenta que iba a ser muy difícil para nosotros, lo que fue armando es un sistema de automatismos. Ese sistema de automatismos son hábitos. Pero los hábitos son, en el humano, muy complejos. Tenemos hábitos corporales. Yo tengo, por ejemplo, el hábito de estar pegada a la estufa cuando hago radio. En vez de estar en otro lugar que también es abrigado, me gusta venir acá, me gusta venir a este lugar, entonces ni me doy cuenta de que prendo el grabador y me vengo para acá, a donde está esta estufita. Tenemos hábitos corporales. A alguien le gusta, después de comer, estar al sol o comer algo dulce. A alguien le gusta acostarse temprano. Otros tienen hábitos nocturnos. Entonces, A, hábitos del cuerpo. B, hábitos de las emociones. Entonces, me acuerdo de mamá decía, ya se le va a pasar a papá. Papá es leche hervida. El hábito de mi papá era enojarse rápidamente por todo. Hoy la gente no hierve la leche, pero para los que no sepan, la leche si uno la pone a hervir, está ahí, está ahí, está ahí, y en un instante se desbordó. Cuando entró en hervor, se derrama todo y se hace un enchastre. Entonces, el carácter de leche hervida es eso. La persona tranquila, tranquila, que de pronto, en tres segundos, monta en cólera. Eso es un hábito emocional. Desplegar los celos, ser celoso y hacer un montón de estrategias en la conducta son hábitos emocionales. No reaccionar ante alguien que nos está maltratando es un hábito emocional. B, hábitos corporales, A, emocionales, B. Y C, hábitos mentales. El tío Omar tiene el hábito de preocuparse por todo lo que podría llegar a pasar. Entonces, nos vamos de picnic y lleva. Por si apareciera un lagarto, el gas pimienta. Por si llega a llover, pilotos para todos. Por si alguien se lastima, el botiquín. Entonces, tiene el hábito mental de prever lo terrible. Y otra persona tiene el hábito mental de entrar en fase de enamoramiento rápido por todo lo que imagina sobre alguien que acaba de conocer. Posiblemente a ninguno de nuestros escuchantes le pase eso. Pero bueno, es un hábito mental también. Y el hábito de ser, en cambio, prudente y desconfiar y pensar mal por las dudas antes de pensar bien y después ir constatándolo, es otro hábito mental. Entonces, ahí vimos hábitos mentales, emocionales y físicos. Y yo voy, estoy yendo hacia los vínculos embalsamados. Ténganme paciencia, por favor. Te voy siguiendo. Por favor, gracias. Hábito, ¿qué significa? Significa que con ciertos automatismos que ya están entonces afianzados en mi manera de ser, voy habitando la condición de estar en este planeta, de ser un ser humano. O sea, que hábito quiere decir mi modo de habitar mi vida, mi cuerpo, mis emociones y mi cabeza. Ese es mi modo de habitarlo. Como es tan complejo este hipermercado que tenemos para administrar, que es la vida humana, lo que el cerebro hace es crear automatismos. ¿Qué son automatismos? Que primero es A, después de A hago B y después de B hago C. Entonces, esos hábitos se estructuran como patrones, decimos, que son hábitos en cadena, por decirlo así. ¿Para qué se estructura eso? Para que sea más rápido. Son como los atajos del celular. Entonces, en la tapa del celular, en la página de inicio, la cubierta de inicio, yo tengo a mi madre y a mi hermano, porque son los que más llamo. Entonces, bueno, hay un atajo. Dentro nuestro, o los íconos que tenemos en el escritorio de la computadora, a un sitio que uno va habitualmente, tiene un ícono porque es un atajo. Esos atajos los tiene nuestro cerebro. Nuestro cerebro, cuando ve que vamos habitualmente por una dirección, ya establece, hay un sendero neuronal, se llama. O sea que esto es tan concreto como que son verdaderas conexiones neuronales que están facilitadas. Porque cada vez que ocurre A, luego ocurre B, C y D. Y esto nos va, entre comillas, facilitando la vida, lo cual es cierto. Alguien tiene facilidad matemática, alguien tiene facilidad para redactar una carta, para eso me suelen llamar. ¿Me redactas algo cortito con esto? Y bueno, yo tengo esa facilidad porque la entreno todos los días. Entonces, tenemos automatismos que en principio están organizados para facilitarnos la vida y que sea más sencillo esto tan complicado y complejo que es ser un humano. El problema viene cuando esos automatismos van volviéndose toda nuestra manera de ser. O sea, hay personas que tienen automatismos y digamos ocupan, por decirlo arbitrariamente, un 20% de su manera de ser son automatismos. Es previsible que actúen así, así y así. Pero el resto son creatividad pura. Entonces sorprenden y siempre sacan algo de la galera. Que a veces es humor, que a veces es que han creado algo, que a veces... Y siempre están evolucionando. Porque hay nada más que una parte mínima de automatismos. Las necesarias para más o menos funcionar en la vida. Pero hay personas que van siendo automatismo tras automatismo tras automatismo y a medida que van estructurando una identidad adulta, hay un 90% de automatismo si tenemos suerte y un 10% si tenemos suerte de algo propio, creativo, original, fresco. Y muchísimas personas terminan como ese perro o peor, porque en ese perro late el amor todavía, en ese perro viejo. Entonces va haciendo lo mismo de siempre, responde del mismo modo de siempre y es del automatismo A, pasa el B, pasa el C y se muere en automático. Se muere como vivió, automáticamente. De la misma manera que vivió, así se va del cuerpo. Dentro de ese entonces porcentaje de automatismos que tenemos en nuestra vida, lo deseable es más bien lo primero. Tener algunos automatismos que son normales de tener, físicos, emocionales o mentales. Pero ir creando una vida en donde haya un alto porcentaje de creatividad, de generatividad, de originalidad. Porque eso nos hace una vida divertida, entretenida, grata. Nos levantamos a la mañana con ganas de ser. Una persona que es todo automatismo no se levanta con ganas de ser, porque va a ser, ser por ser, va a ser igual que ayer, igual que la semana pasada y el año anterior. O sea que, y el año que viene va a ser lo mismo, porque no sale de esos patrones. Hoy en día se le llaman a todo ese automatismo zona de confort. ¿Qué quiere decir eso? Es un confort muy incómodo, porque a veces la zona de confort es arruinarse la vida y arruinársela a las demás, personas que nos rodean. Entonces siempre hace uno lo mismo y con eso mismo se daña y dañan los demás. Entonces este es como el panorama general. Las vidas, si uno no trabaja sobre sí, tienden a ser mecánicas y uno termina como un androide más o menos, viviendo así en automático. ¿Cómo van a ser los vínculos de una persona que tiene un alto índice de automatismo? Automáticos. Entonces se automatiza el vínculo con el hijo, se automatiza su vínculo con sus padres, se automatiza el vínculo en su pareja. Y esos son los vínculos a los que yo quise aludir como embalsamados. Son vínculos por donde no corre la vida, por donde no corre la sorpresa, por donde no corre el afecto verdadero. Y hay veces en que se da el gran drama en donde obviamente un vínculo es entre dos o más personas. Entonces hay veces en que una de esas dos personas es un autómata y la otra está viva. La otra quiere un vínculo de hermano a hermano, un vínculo con sus padres, un vínculo con sus hijos, un vínculo de pareja. Pero el par tener, el otro, ese otro con quien yo quiero vincularme, está en modo automático, como el celular está en modo automático, de manera tal que no registra la vida viva que estamos queriendo transmitirle. Entonces uno puede suceder, como me pasó en una charla con una amiga muy querida, de muchos años, que yo me di cuenta de que estaba este vínculo en automático, y que en automático, ¿qué pasaba? Pasaba que yo me ubicaba en algo que me es súper cómodo, es mi zona de confort, ya no, pero lo fue, que es ser terapeuta. Entonces en los vínculos personales fuera del consultorio hacía lo mismo. Preguntaba, preguntaba, ¿y cómo está tu mamá? ¿y cómo está tu ex marido? ¿y cómo estás vos? ¿y cómo está tu salud? Pero no hablaba de mí. Y yo no quiero jugar más ese juego. Entonces hace ya muchos años que cuando alguien no me pregunta por mí, le pido, pregúntame, pregúntame por mí, pregúntame cómo estoy, cómo es vivir, cómo vivo, cómo está mi salud, cómo está mi trabajo, cómo estoy de ánimo, pregúntame, porque me va a significar que me registrás. El problema es que, en los vínculos que quedaron automáticos, si el otro no cambia su parte, es muy difícil que se pueda generar algo nuevo. Sin embargo, no imposible. Para mí, yo no quiero ningún vínculo embalsamado. Yo no quiero... Un embalsamado es un como si. Es como si hubiese una garza en el restaurante fino, o que pretende serlo, pero lo que hay es un muerto. Un muerto con un recontra rígido que se está polillando detrás de la vitrina. Entonces, hay vínculos que tenemos que los damos por hechos como que sí tengo una pareja, o sí tengo dos hermanos y una hermana. Los tengo, somos hermanos o nacimos de la misma madre o del mismo padre. Pero una hermandad es otra cosa. Eso es biológico nada más. Nos sirve demasiado. Entonces, somos amigos, de verdad está vivo nuestro vínculo. Y eso va a depender de sus integrantes. Con que por lo menos uno de ellos se dé cuenta, y a lo mejor a través de esta charlita se da cuenta, de que hacer... Es como una invitación a un repaso. ¿Cuáles son mis vínculos? Y cuáles de ellos... Uno puede hasta hacer dibujitos. ¿Cuáles de ellos están vivos al 100%, vivos al 50%, vivos al 0.3%? Y a lo mejor a los que están 0.3% hay que inyectarles vida. Y a lo mejor lo que hay que hacer es como las cosas que caducan. Hay vínculos que caducan y que no hay con qué vivificarlos. Entonces uno puede optar por decir, bueno, lo tenemos allí en la vitrina, porque me da pena sacarlo de la vitrina. O me doy cuenta de que eso ya no es más. No existe más en la vida. Oye, hay veces en que hay vínculos embalsamados en donde esa cosa embalsamada ocupa tanto lugar que es como tener un caballo embalsamado en el living. Es una imagen espantosa esta que estoy dando. Pero, por ejemplo, hay personas que conservan un vínculo de pareja embalsamado en donde esa sola persona quizás siente el amor vivo. Pero no hay dos ahí sintiéndolo. Entonces tienen eso porque tienen a esa pareja. Y lo que tienen es un caballo embalsamado en el living que está muertísimo y ocupa mucho lugar. Entonces ese vínculo embalsamado no deja espacio para otros vínculos que ni siquiera necesitan ser de pareja. Sino relaciones inclusive consigo mismo donde haya frescura y no algo tan muerto tan estrepitosamente muerto que está allí y que no deja entrar a la vida al aire fresco y que está inclusive mal embalsamado da olor a podrido. Ya cada vez en peor o peor en peor o peor la imagen. Está mal embalsamado da olor a podrido. Estoy muy siguiendo y la verdad que me parece tan importante lo que estás diciendo. Se me disparan muchos pensamientos incluso emociones. Vos hablabas de una conexión neuronal, hablaste de hábitos corporales, emocionales. Sí. Yo digo, a veces esos hábitos no están influidos por una serie de factores que hacen que digamos ese vínculo que vos tenés con otra persona se vuelva de esa forma porque es como que vos otorgás y aquella persona toma lo que vos le otorgás y termina quedando embalsamado de esa forma y después cuando vos explotás o explotás la otra se queda como perpleja porque no sabe qué pasó acá. Claro, que si estábamos bien. Mira, yo ahora les cuento a los que no han escuchado antes yo no ejerzo más como terapeuta pero lo fui 30 años y en una época he tenido pacientes en pareja venir a hacer consulta y me ha tocado muchísimas veces ver la cara de perplejidad de uno de los integrantes diciendo pero si estábamos bien ¿cuál es el problema? O sea, no hay registro de que esté mal la cosa de que esté el caballo en el living y que dé feo olor. Hay veces en que sí hay cosas hechos que acontecen que producen ese embalsamamiento esa automatización cada vez mayor 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 y uno de los hechos en cualquiera de los vínculos pero en la pareja es muy notable en los que se da este embalsamamiento es la vida corriente o sea se establece una pareja entonces uno ve si uno ve una película más o menos te das cuenta que esa pareja es reciente entonces él la espera con una sorpresa de una comidita caliente y están los pibes bañados y ella llega tarde porque fue a ver a la mamá que estaba enferma y casi siempre es el inicio de una pareja pero lo que va sucediendo más habitualmente es que hay una canción de Vinicius que se llama Valziña que yo la recito en De Amores y Desamores en donde lo que yo interpreto es algo así como el que volviendo de trabajar que hace como siempre y que le da un beso en la mejilla y que cuelga las cosas y que comen algo mirando la tele eso es como el patetismo de un vínculo embalsamado donde no pasa nada donde ¿cómo fue tu día? bien, bien y el mío bien, un montón de cola para cargar en la estación de servicio estaba enferma mi compañera o sea no se habla de nada que esté vivo entonces ese vínculo va quedando embalsamado y hay veces en que uno de los partícipes estalla como decís vos y dice te amo demasiado como para aceptar esto volvamos a vivificar este vínculo hay veces en que se vivifica porque algo duro sucede uno de los partícipes se enferma o tiene un accidente o algo sucede difícil que hace que se despierte el vínculo y se den cuenta de que ahí hay algo viviente a veces uno de los partícipes se enamora de otra persona y encuentra lo no embalsamado fuera de ese vínculo y otras veces como dice esa canción la persona toma conciencia y a lo mejor la está tomando ahora de que el vínculo con el otro al que ama al que ama porque no ha dejado de amarlo su hijo su pareja su amigo se volvió un manojo de automatismos y que necesita hacer algo diferente la canción nos dice que un día él llegó tan diferente de su modo de siempre llegar mirándola con ojos tiernos como hacía mucho no quería mirar ahí se sienta la canción para cantarse o el poema para recitarse o sea él llega diferente ¿qué le pasó? y a lo mejor se enteró de que fulanito de la empresa donde trabaja enviudó ¿cómo que murió Marta? sí murió Marta y dice uy y mi Marta o mi Susana mi que yo hace tanto que no salimos que no nada la canción habla de eso el poema habla de eso entonces uno se da cuenta de que la vida pasa el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos que es la otra canción ¿no? años de milanés entonces el tiempo pasa y uno va generando más o menos como para no hablar de cosas que sean importantes esa pesada armonía que pone viejos los corazones dice la canción ¿no? entonces esos son vínculos embalsamados uno puede elegir vivir así y más o menos es peor es estar solo fíjate vos que se acuñó la frase mi peor es nada ¿peor es nada? realmente peor es nada o mejor es nada porque sacamos el caballo y por lo menos entra un perrito un gatito ¿no? entra la vida viva y ya no una cosa embalsamada yo no creo en el peor es nada prefiero la nada prefiero la nada porque esa nada está viva el caballo embalsamado no lo está entonces la voz ahí en el medio exacto uno está vivo uno está vivo y hay veces en que hay personas que he visto perder muchos años de su vida procurando haciéndole voy a seguir con la imagen espantosa haciéndole masaje cardíaco maniobra de resucitación y respiración boca a boca al caballo muerto y embalsamado y ya medio hediondo entonces se esfuerzan se esfuerzan se esfuerzan se esfuerzan son de un vínculo que debiera ser 50 y 50 para que funcione ponen el 89.3% entonces bueno el otro ni siquiera pone el resto pone 2% entonces se vuelve ese vínculo de madre hijo de hermanos de amistad de pareja se vuelve agotador porque hay una sola de las partes que está queriendo resucitar algo que no quiere vivir que no pone su parte para que eso viva a lo mejor nos están escuchando quienes hacen esos masajes cardiopulmonares a vínculos que están embalsamados y a lo mejor nos está escuchando alguien que no está poniendo su parte en un vínculo que en el fondo le importa ¿y qué es poner su parte? poner su parte mira cuando uno lee todos los libros el arte de amar de Eric Fromm y todos los libros que uno lee sobre relaciones de padres e hijos básicamente se trata en síntesis dos puntos pueden tomar notas si quieren de hacer feliz al otro en tanto que uno se hace feliz a sí mismo y si funciona el otro procura hacerme feliz en tanto yo él mismo se hace feliz a sí mismo o sea el amor lo que nos han vendido los libros de autoayuda como amor incondicional en cualquiera de los rubros casi siempre que procuramos ejercerlo lo ejercemos de un modo enfermizo en verdad los vínculos que no están embalsamados tienen una cualidad que es la reciprocidad o sea podemos los únicos vínculos en donde podemos no esperar reciprocidad es con un bebé o con una persona demenciada con alguien que esté realmente en inferioridad de condiciones pero inclusive con un hijo adolescente hace falta reciprocidad con un niño que ya entiende de qué se trata hace falta reciprocidad con la mamá con el papá que se esfuerza entre hermanos entre amigos y si no está la reciprocidad empieza a estar esta desproporción entre lo que hace uno y lo que el otro reconoce brinda y ese desbalance hace que el vínculo esté enfermo y que termine volviéndose un conjunto de automatismos insanos o sea son automatismos y encima no son saludables en donde la costumbre es que uno pone el 90% y el otro si puede si le viene bien si se acuerda pone el 10% y ahí lo que hay es dolor y enfermedad no sirve no sirve no sé si querés no no me quedé en este tema la verdad que me parece muy muy fuerte yo digo cómo nos cuesta tanto a los humanos demostrar el amor y hablar incluso de uno mismo y del otro es decir me pasa esto a vos que te pasa por qué nos cuesta tanto hablar de estos temas y mira sería como para otra columna por qué nos cuesta expresar el amor es todo un tema Vanessa anotalo por favor para otra columna pero dale gracias pero es necesario sí mencionarlo hoy hay muchas razones inclusive de orden sociológico me acordaba recién sociológico quiere decir que funciona culturalmente de determinada manera la cosa por ejemplo en la generación de más menos hasta los 80 los varones no expresaban el amor yo todavía nací en el 61 pertenezco a una generación que miró con sorpresa que los varones para saludarse se dieran un beso ¿te acordás cuando empezó a volverse normal y moda? uno veía dos varones dándose un beso en la mejilla amigos y decíamos wow ¿y esto qué es? y esto era lo nuevo lo nuevo era que el varón podía cambiar pañales dar un beso decir te amo llorar de emoción a mí me pasó cuando hicimos de amores y desamores en pergamino cuya versión un poco penumbrosa está en youtube que cuando terminó la función vinieron dos señores que no se conocían entre sí hasta el camarín agradecerme porque hacía añares que no lloraban y lloraron de qué? lloraron de amor lloraron de ternura lloraron de darse cuenta de que no decían te amo te quiero que eran este hombre que volvía a su casa y que no podía cambiar el modo de siempre llegar como dice el poema no podía cambiarlo entonces lo que hay ahí son hábitos y en esos hábitos los hábitos que son para habitar este planeta procuran evitarnos el riesgo de morir básicamente la función de un hábito es facilitar la vida para que supervivamos esa es la función de un hábito el problema es que así sucede pero no es verdad el cuerpo lo siente como verdad entonces si un hombre aprendió que no debe expresar los sentimientos y así todos los demás que están a su alrededor siente que si lo hiciera no que va a ser el ridículo siente en el fondo no importa lo que piensa lo que siente es que va a morir va a correr riesgo de vida entonces ¿cómo va a abrazar? ¿cómo va a amar? ¿cómo va a dar un beso? ¿cómo va a decir te amo? si lo que su instinto le dice es que podría morir si lo hiciera es inconsciente pero así funciona digo el hombre por decir el hombre pero así sucede también con la mujer y en cualquiera de los vínculos el no poder ya lo haremos en la siguiente columna ¿no? pero el no poder expresar el amor es parte de estos vínculos embalsamados que hay veces en que podríamos dice está muy claro hoy que Walt Disney no está congelado en ninguna parte que fue un mito urbano pero imaginemos sí que existiera la posibilidad de congelar y descongelar al fulano para cuando ya la fórmula para su enfermedad se hubiese descubierto hay vínculos que no están embalsamados que están congelados frizados entonces como la la blanca nieve es de que está dentro del ataúd de cristal lo único que requiere es que levantemos la tapa y le demos un beso en la frente y entonces ahí el vínculo revive hay vínculos que se embalsamaron no en la indiferencia Ro se embalsamaron en la pelea el hábito es discutir el hábito es descalificar el hábito es desmerecer el hábito es la distancia corporal el hábito es el territorio el hábito es la pelea el modo de expresar que el otro me importa es pelear es gritar es celar y todo eso no es saludable se parece imagina la persona que se parece a amar a demostrar interés pero eso es enfermizo son hábitos no saludables entonces quedó como la costumbre de que transitar la intensidad emocional es transitar eso tan áspero tan ríspido tan feo y lo que hace falta en cambio es que se transiten otras emociones entonces hay veces en que descubrimos que si somos o por lo menos nuestra parte la parte nuestra que sostiene a un vínculo frisado necesita levantar la tapa de cristal porque no está muerto como Blancañeves está dormido o como la bella durmiente son mitos son cuentos que están describiendo situaciones humanas con que se despierta la bella durmiente Blancañeves y otros mitos de distintas culturas es un beso es un beso no es una trompada unas cachetadas como cuando alguien se demane y le dan cachetadas no la despiertan con unas cachetadas a ver si se despabila es con un beso es algo delicado y es algo valiente porque el príncipe para llegar en el cuento ha tenido que con su espada matar algún dragón o en el cuento de Blancañeves de la ceniceta también está pero en el de la bella durmiente como han pasado cien años dormidos todos los del reino entre ellos la bella durmiente el bosque ha comido el reino está todo debajo de un enorme matorral de árboles de arbustos entonces el príncipe tiene que sacar la espada y andar entre árboles pinchudos y plantas carnívoras y que se yo hasta llegar al palacio y allí todo duerme y también duerme la bella durmiente porque todo quedó en ese hechizo los cuentos tradicionales son metáforas del estado interno o sea cada uno si puede imagine que eso está dentro dentro mío está el príncipe dentro mío está la bella durmiente dentro mío hay una parte de mí que ha quedado dormida y tragada por lo más mecánico que sería esa hierba y esos árboles y esos arbustos que crecen en forma silvestre entonces el príncipe que hay en mí que sería mi parte masculina mi parte príncipe significa principio y principio significa el principio del despertar entonces esa parte dentro mío puede ir sacando todo ese matorral para encontrar mi propia delicadeza entonces el beso es un beso interno también mi parte delicada puede pero valiente puede encontrarse hacer contacto el beso es eso hacer contacto con hacer contacto delicado con mis partes más suaves y sensibles y si puedo adentro voy pudiendo afuera si yo hago contacto con mi parte sensible mi parte amorosa mi parte creativa mi parte alegre como esa blancañeves que canta con los enanitos esa parte mía eso se traduce en que voy a poder darle un beso y tratar con alegría delicadeza y amor a lo que está afuera va a requerer valentía como la del príncipe dejar notitas de amor escribir una carta diciendo lo importante que el otro es para nosotros dejar un mensajito de whatsapp dejar una canción a veces eso hacemos entre los que nos queremos hoy en día está más facilitado dejar una foto de algo amo esto me hace acordar a vos esta flor me hace acordar a vos este paisaje entonces esto pequeños gestos para que se despierte la bella durmiente de adentro sea uno hombre o varón todos tenemos eso delicado y el beso primero es adentro el contacto con eso y desde ahí paseando hacia afuera y a medida que va hacia afuera se despierta más adentro y viceversa así funciona y así se desembalzama o se despierta un vínculo que hay veces en que cuando no prestamos atención ya es tarde ya es tarde porque la vida pasa porque nos morimos porque se muere el otro o porque ya no no queda nada y el otro ya no quiere o uno mismo se le murió el amor una actitud un gesto que a muchas personas creo que nos hace mucha falta que es la valentía totalmente la valentía la valentía emocional alguien tiene valentía para ponerse a pelear en la calle por temas de fútbol de automotores que se han rozado o pelear con la maestra porque le ha puesto una nota no sé qué al niño pero la valentía es otra cosa es no violenta por empezar y requiere de persistencia y la valentía más grande la más grande es el transitar por lo delicado de uno mismo y del otro el animarse y por eso quizá la felicidad en nuestro idioma también se llama la dicha no es la callada es la dicha la dicha entonces eso hay que decir hay que decir te amo la dicha es eso llega un mensaje de Griselda dice gracias gracias Virginia en nombre de los que tanto tanto y oportunamente ayudás clarificás alejás inseguridades me ubico ante todo primero yo mi vida mi vínculo me vuelve a empezar eso lo dice que hermosura que manera de escribir tan bella Griselda gracias 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 es bonito saber que podemos acompañar y yo sé cuánto te quieren también los que se sienten acompañados por vos así que hacemos este dúo el dúo dinámico el dúo dinámico ya que está Virginia yo no sé si querés agregar algo más pero me gustaría que hablemos de lo que va a pasar el sábado que seguramente está muy ligado a esto que estamos con gusto no vamos ya dando por redondeado el tema y dos cositas así en relación en relación a de amores y desamores va a estar el sábado 17 de junio del 2017 para el que escuche no sé cuándo este audio en el museo de bellas artes de Luján va a ser una única función así que están invitadísimos y es mejor que reserven por las dudas porque de eso va a depender que lo demos en el auditorio o en la parte más grande del museo según la cantidad de gente que haya reservado y para reservar entran en el sitio web del centro transpersonal de Buenos Aires ahí van a ver que hay un está el nombre de amores y desamores cliquean allí y pueden reservar y bueno eso será un gusto encontrarnos y eso por un lado y seguramente lo haremos nuevamente en Buenos Aires luego y estamos en pleno invierno donde sea que cada uno escuche estamos juntando e invitando a juntar medias medias para los chicos de la escuela más cercana todos los chicos precisan medias y en muchas familias no se puede comprar más que un parcito que dos entonces siempre un parcito de medias en donde uno pueda llevar se junta con los amigos con los compañeros de trabajo con quienes sea con las mamás de la escuela y compran unas medias o llevan las medias reparaditas usadas pero para muchos pies calientes de adultos o de chiquitos va a venir muy bien y en el hospital más cercano también aquí estamos juntando para el hospital neuropsiquiátrico de Opendor entonces bueno cualquier cosa si es para esto estamos juntando en Buenos Aires o en Luján y si no no importa si lo escuchan en Colombia seguramente precisan en algún lugar así que bueno estimulamos la campaña pies calientes para donde sea aunque no nos enteremos perfecto perfecto les quiero recordar porque no lo hiciste que la figura central de Amores y Desamores es la señora Virginia Gawel que va a estar muy bien acompañada en el soporte musical por Mario Tierno que está como invitada especial la señora Eugenia Tonsky Mario Luis Gawel y bueno y todo tu público seguidor que seguramente ya son varios los que han adquirido sus entradas pero no dejen de hacerlo de pasar buenísimo mira hasta altura me parece que los fans de mi mamá van a arrasar parece que te va a quitar el puerto totalmente y va a estar Rosita también así que bueno quienes quieran acercarse desde más lejito vénganse desde Mercedes de Escobar de donde quieran así nos damos un abrazo de carne y hueso que es parte del ritual final totalmente de eso se trata un abrazo inmenso Rosita muchas gracias siempre gracias Vanessa gracias a todos hasta pronto ahí está Vanessa saludándote gracias gracias besos besitos hasta pronto nosotros dejamos la vida volar con vos gracias